Continúa la jornada 8 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona Sporting Club vs Libertad parte de jugarse en el estallón monumental a partir de las 17 horas con 30 Por un lado Barcelona Sporting Club llega a esta jornada 8 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 cayendo en la jornada pasada en condición de visita por la mínima diferencia ante Deportivo Cuenca derrota que no les permite seguir acortando distancia con el puntero de esta fase 2 actualmente acumulan un total de 12 puntos mientras que en la tabla acumula el cuadro amarillo acumula un total de 43 puntos el día de hoy deberán sumar para mantener sus posibilidades de poder ganar esta segunda etapa de la Liga Pro de sumar una derrota prácticamente los estaría dejando sin posibilidad de poder ganar esta segunda etapa y poder disputar la final de la Liga Pro Por su parte Libertad llega a esta nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 sumando un valioso empate en condición de local al igualar 1 a 1 ante Independiente del Valle resultado con el cual sumaron un total de 8 puntos en esta fase 2 mientras que en la tabla acumula la Libertad sigue manteniéndose en la última posición con apenas 12 puntos matemáticamente tiene aún posibilidad de poder seguir en la primera división de la Liga Pro pero deberá seguir sumando puntos y esperar que sus rivales no sigan sumando para de esta manera poder salvarse del descenso actualmente los separan 5 puntos para poder salir de la zona del descenso y bien amigos quien crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy será Barcelona Sporting Club o será Libertad coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Suscríbete al canal!